La Delegación de Infraestructura y Obras, área dirigida por Agustín Vargas, respondiendo a una reclamación del Instituto Las Viñas y también de las familias del alumnado, va a proceder a adecentar y mejorar la zona de aparcamiento junto al centro educativo. Con el pertinente permiso del propietario de la parcela, se extenderán cuatro caminos de zahorra para compactar el firme a fin de evitar posibles charcos y que los vehículos transiten sin ningún contratiempo. Estos trabajos se desarrollan durante la semana blanca con mayor comodidad de los propios usuarios y los operarios municipales que han sido los encargados de llevarlo a cabo.